Mi corazón Quiero renacer en ti Quiero hacer tu voluntad Toma hoy mi corazón y cámbiame Mi necesidad es ver tu santidad Desechar el mar y juntos caminar Quiero hacer tu voluntad Ser usado por tu gracia Toma hoy mi corazón y cámbiame Renacer por gracia en tu misericordia Una nueva criatura Quiero ser Señor Ruego un cambio, una oportunidad Otra oportunidad Toma hoy mi voluntad y cámbiame Quiero renacer y hacer tu voluntad Tu necesidad es ver tu santidad Desenchar el mar y juntos caminar Odes El Curio de Dios El Curio de Dios